Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita Cumbia, porque la bailo con el corazón, bailo la cumbia también la rumba, bailo guaracha también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente Y todos gozan igual que yo Y todos gozan igual que yo Música Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita Cumbia, yo quiero con usted gozar A mi me llaman señorita Cumbia, porque la bailo con el corazón, bailo la cumbia también la rumba, bailo guaracha también el son Y todo mundo que baile Cumbia, y que la baile con mucho sabor, que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Música 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 Música